No haber visto tus milagros al orar No haber tocado tu manto al pasar Y de gozarme de tu hombro como un guay Te invento no haber oído tus palabras pronunciar Las maravillas de tu Padre celestial Cuando salaste al enfermo con tu alar Ya en el Calvario está mi vida aquí Ya en el Calvario está mi amor Allí mencionadas mis heridas Yo me canso el que te sigo No perder que estuvo allá En la vida Lamento no estar allí cuando dividís tu mano Y ver tu pueblo en seco caminar Míralo a otro lado acampar lleno de paz Te entiendo Y aunque no estuve allí Yo sé que eres real Por medio de la fe comprendo que aquí estás Cuando me dices que en ti puedo Yo puedo confiar Y aunque en el Calvario está mi vida aquí Ya en el Calvario está mi amor Allí fue tus amadas, mis heridas Y tu vigenza de mi bendecido En nombre del beso de polla Señor Ayer en el Calvario está mi vida Ayer en el Calvario está mi amor Y tu vigenza las naciones Y tu vigenza de mi bendecido Que no me ganas de él 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 Te adoro Dios Te amo Señor Gracias